En esta oportunidad vamos a escuchar al Ejecutivo Gastón Ledesma de la Federación Carrasco Tropicala quien ha cuestionado pues a los arsistas, porque hoy están haciendo correr circulares hoy pues entre todos los funcionarios de los diversos ministerios del gobierno están haciendo correr el circular y obligándoles a todos para que el 95% de funcionarios puedan asistir a este congreso arsista, este congreso arsista que se va a llevar a cabo en la ciudad del Alto hoy están convocando desesperados a todos, todos tienen que acudir también mencionó Gastón Ledesma, el día que el pueblo, el día que el pueblo salga a las calles la verdad, el pueblo está mirando, está mirando el pueblo de muchas cosas que están pasando en Bolivia y la verdad que lo ha dicho Gastón Ledesma, el día que el pueblo salga a las calles ya no van a retroceder, ese día será para que se vayan todos, todos se van a ir el día que el pueblo se levante el pueblo ya se escucha voces a nivel de todo Bolivia y no solo por defender al MASI, pues si no, hoy toda la población quiere un cambio en Bolivia y la verdad que el día que el pueblo salga a las calles, nadie lo va a poder parar después de tanta decisión, ya se ha dormido el instrumento político a la cabeza de nuestro hermano porque eso dice, ellos mismos sacan una resolución de que el único que puede convocar a un congreso es pues Evo Morales, nadie más, ahora se inventan que todos tienen que firmar en la primera convocatoria solo el presidente Evo ha firmado son tan tontos compañeros, ni ellos mismos se dan cuenta realmente que que quieren molestar, porque es una decisión política y este último han cambiado a Dina Chuchimia ¿para qué? para que haga un trabajo para que a una supuesta militante el presidente Evo Morales, el presidente Evo Morales, el presidente Evo Morales resulta en 24 horas, sale con militancia los tiempos del Tribunal Supremo Electoral es para todos, se habilita para todos pero por arte de mafia, ingresa a este personaje cuando uno no recibe la orden no acata la orden, hay molestia porque sabe que puede haber responsabilidades no acepta y lo cambian y este tipo que ingresa manipula y tiene militancia ahora creo que hasta los otros que son de de estos supuestos interculturales lo que es de se ve que no son militantes pareciera que ahora han ocultado porque tenían otro documento de que ellos no son militantes del MAS cuando hemos pedido auditoría a nuestro padrón hemos pedido auditoría ahora tienen miedo pues compañeros creo que hay un interés de fondo como hacer fracasar nuestro instrumento político como hacer como anular y echar la culpa a nuestro hermano Evo lo que dicen ellos mismos es el único es el único que puede convocar y se ha convocado para este último de igual forma en los plazos establecidos durante los 25 días se ha convocado hasta ayer tenía que saberse ahora están calladitos no dicen nada que estarán buscando que estarán maniobrando pero en ahí hemos dicho claros compañeros de que nuestro congreso tiene que despertarse lo que se ha convocado este 10 de julio de acuerdo a nuestros estatutos orgánicos con 60 días así dice mínimo 60 días máximo 90 días entonces compañeros creo que nuestro instrumento político está más fortalecido nuestra militancia y creo que Lucho Arce se está equivocando en ahí y de verdad va a haber una y vamos a volver a salir a las calles y ahí ya no va a poder desistir yo más estoy calculando en que se vayan todos y eso no se están calculando más sus magistrados más sus ministros y todos sus funcionarios este último para hacer este supuesto congreso el 3 de este 3 de mayo son empiezan a hacer circular memorándum o comunicados para que todos los funcionarios pues el 95% vayan a a ese congreso Trucho tal cual como hicieron lo que es en en La Paz en su famoso Cabildo ahora de igual forma sector salud funcionarios 95% tienen que ir obligados allá a ese a ese congreso aportes eso yo creo que entre mañana vamos a denunciar de todos los funcionarios si has pagado este mes ahora 200 tienes que pagar para ese congreso o sea a ese nivel se está manejando compañeros creo que esas cosas no no es nada favor o sea no es nada bueno esto viene algo oculto pero más allá de esto compañeros viene es más político nacional e internacional por nuestro litio porque nuestra esperanza es nuestro litio es Bolivia es uno de los productores más grandes ayer anteayer agarran a un ex ministro cuando estos tipos estos tipos hacen negociados y no les funciona resulta hacerse pagar con otros ahora sale en libertad pues creo que algunas cosas compañeros no están bien y esto nos va a traer el tema económico va a haber es verdad un un caos económico el tema del diésel de igual forma sigue con el tema de gasolina sigue con yo creí que solamente era aquí en el próptico que andábamos con nuestros bidoncitos cuando hemos ido a vacas este último pasando por Arani lo que es vacas Arani rodeo ¿no? de los surtidores con sus bidoncitos porque se han de surtidor o insurtidor yo creí que era trópico el sector también tanto decían que era el trópico nomás no es aquí nomás compañeros es a nivel nacional lo que está pasando esta escasez de combustible entonces va a haber problemas serios y los créditos que están prestando nos han adeudado hasta el cuello ya no tenemos reservas internacionales ayer saca este empresario no sé si le conocen al tal Marcelo Claure es un empresario millonario él saca ¿no? en su cuenta Bolivia ¿dónde me lo están mandando? donde estaba en una punta lo vuelven en cero no hay una estabilidad económica si eso dice un empresario entonces ¿cómo estamos económicamente compañeros? entonces creo que compañeros hay que seguir fortalecidos y estamos seguros de que como organizaciones vamos a afrontar es verdad es triste escuchar las cosas que está pasando hay algunos ejecutivos solamente se están dedicando a potear cargo pero no tienen base el tiempo les juzgará a esos tipos el tiempo nos dará la razón porque ellos lo único que están buscando son beneficios personal para su entorno familiar se han denunciado muchos actos de producción pero hasta la fecha nada compañeros este último también se ha presionado en algunas obras al gobierno en el tema del hospital de segundo nivel pero estamos esperando ya y a esto también creo que va a meditar a un bloqueo compañeros porque ya no vamos a soportar y estamos viendo el tema del futuro de la seis federación de igual forma dos compañeros nos han informado de que no nos van a aprobar vamos a vernos en las calles no hay otra compañeros y eso vamos a tener que manejar después compañeros el tema del censo a ver quien es el compañero que no se ha censado en nuestro municipio a ver levanten la mano hay todavía opción compañeros para que se censen a ver levanten la mano compañeros alguien que no se haya censado ¿todos se han censado? ¿por qué hemos bajado? mi ministra mande en el eje de Carrasco Tropical y Sábrino ante el tercer amplio que hemos crecido no es un número exacto aproximadamente como 20.000 habitantes más está dentro del municipio y